Me llamaron ya de Caracol, me llamó directamente a Alejandro Santo Domingo Y me dijo, Suso, ¿cómo estás? Yo le dije, aquí yo Alejo, ¿qué más? Alejo, Alejo Yo ese día estaba en la casa viendo un programa de Laura Curse Y yo dije, estaba ahí Me dijo, Suso, ¿qué más? Yo, ¿qué más Alejo? Vienes, ¿qué? Y tú me dijo, hey Suso, ¿qué vas a hacer este domingo? Y yo, hermano, no tengo nada para hacer Y yo, hay un programa, ¿querés presentar el programa aquí? Para nosotros sería lo mejor porque nosotros necesitamos ese programa en Caracol Yo, Alejandro, déjame pensarlo Ah, tú le dijiste, déjame pensarlo Sí, 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 claro No, no le puedo mostrar el hambre, mija No, 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 déjame pensarlo Entonces ya llegué, le quité el micrófono del celular Y yo dije, ay, qué cursa Y yo le dije, no, listo, listo, yo acepto Pues bueno, listo, finalmente se lo va a hacer Tocará, pero pongo mis condiciones Claro, claro ¿Y cuál es el señor que te robara tanto? Que me dejaran, pues, un ser espectacular Que todo fuera fashion Que me llevaran mujeres bonitas Claro, claro Sí, qué feas, no, feas en televisión